Esto huele a que va a haber en uno de estos sitios de estatuas. También huele a que va a haber un montón de peña por aquí. No me gusta. No me gusta a nadie. Huele a eso, que va a venir por aquí un montón. Con tantos sitios para cubrirse y un montón de gente. ¿Hay algo por ahí? Mira, por eso quería yo registrar los tubos. Vale, ahí quizá tenemos que pegarle un tiro. ¿Ahí hay un nota? No. Imagina que no es mía. Eso es una misión, vale. Mira, ahí hay un nota. ¿Aquí es el que no quemamos antes? Se hace un poco un lío. Sí, por ahí. Esa es la rampa de antes. Vale. Vale, ahí hay cajas que podemos... Yo que ya... Estoy aquí alerta con todo. Cajas que podemos romper. Agradezco ese gel. Pero... Pero ahora mismo... Yo creo que sería más sólido la munición. Hay caerillas. Ok. Sí, pero ahí había una escalera. Esta. ¿Conduce al mismo sitio o qué? Sí. ¿Y esto? Aquí. Eh... ¿Para dónde? Ah, vale. Solo la X. Y ahora nos van a venir aquí... Toquiki, ¿verdad? No, tío. De estos no... Vamos a palmarla mil veces, tío. ¿Qué dices, tío? No sé. No sé si deberían... Tío, tío. Joder. Joder, colega. Si deberían ir... Tomarse. Chaval, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mira Quitado, tú, ¿dónde estás? Mierda Venga Está allí, tío Está allí ¿Qué haces? Voy a ir a una especie de nojos hierro, tío Uno y cuatro, tío Mierda, no habíamos dado Aquí me da, aquí me da, tío ¿Y yo? ¿Qué dice? ¿He atravesado el hormigón del tubo o qué? Ostras, el segundo maniquí, el que está calvo Empezando por aquí por la derecha Ay, cojones, Lily, no me ajusté Mierda, tú Dos por el precio de uno Y ese tren, ¿no? Venga ya, loco Era con ese tío que hay A ver Con ese tío que hay Es que no podemos Hay subido La escalera esa Ah, mira La escalera esa ya está bajada Vale Vale Vale, el motokio ya era hecho Venga, baja ahora No, tío No, tío ¿Por qué hacen eso? Quémalo, quémalo, quémalo Mierda 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 Me trae un munición, tío Muerto, muerto Pío, venga ya, colega No me toques los bemoles Mira, pues corre, 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 corre Corre En castellano Inglés y español Quiero un jeringoncio Ya No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tengo que recargar, ojo, ojo, a ese. Venga ya, madre tío, ¿quién es el de la destrucción? Esperate, 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 vamos a hacer una cosa, fábrica del congelador, no, del que es posible. Tío, tío. Eso, no lo es. Nada, tío. Nos metemos otra, yo creo que igual sí. A lo mejor desperdiciar, pero... no sé, tío. Tenemos que crear... de este. Falos de las metralletas. Vale, arriba carga, a topo. Descargado. Descarga. Ok. Pero nada, tío. Venga. El inicio es sencillo. El problema es cuando llegan los de las metralletas. Ahí. Me pago esto. Ah, mira, pues se puede tirar de esta manera. Yo he pensado que no se les podía tirar, tío. Alguien más. Tú eres el de los Molotón, hijo de perra. No, no. Ojalá poder subir ahí Para recoger Toda la mierda que han soltado esa gente Ostras, ¿se podrá? ¿Por aquí? Bueno, por lo menos hay un botecito Que esto ya algo nos alivia Nos consuela de alguna manera, ¿no? Y allí no puedo saltar Obviamente Bueno Algo es algo, señores Mira, allí hay una cosa de esta ¿Pero eso puedo saltando? No creo, ¿no? Ostras, pues sí Bien Misión para la mano Quería saltar al otro sitio Que bien, porque he pensado Que con el espacio Que el que había Quizás sí podríamos saltar Es para ir por ahí Porque abajo hay agüita Y agüita no Agüita, caca Hay monstruos gordos Ah, vale, está roto Vale Vale De esto me acuerdo Ah, no Brain Brain Cerebro Brain, energía Pero cerebro Vale Un momento Es que de esto Me acordaba yo Y ahora A la tercera Te salió un explosivo Me parece Míralo Si es que no sepa Que le doy Hay alguien Hombre Estoy escuchando Esa magnífica música Vamos a ver La música Digo, la música La La máquina de energía cerebral A ver si esta tiene algo Corre, corre, corre Por si acaso Probamos una tercera Esto es jugársela ya ¿Eh, gente? Venga, explosivo Se viene Hijo de su madre Si voy arrastrándome En plan Como se desactivan Los detonadores Podré Desactivarla No Mierda Esta era más complicada Tenía La franja Para desactivarla Más cortita No, antes de nada Vamos a guardar Será esto Seguramente Bonbons Diario de Sebastián Castellanos 11 de julio De 2012 Han pasado casi 6 meses Desde el accidente Y Mayra y yo Cada vez estamos Más distanciados Sé que tengo que ser fuerte Pero me resulta Más sencillo Ahogar mis penas En whisky Supongo que Mientras no afecte Mi trabajo Lo que haga En mi vida privada Es cosa mía Por fin he conseguido Que Mayra Se sincere conmigo Pero ahora estoy Más preocupado Que antes No sé que es peor Que Mayra Este paranoica Y haya perdido La cabeza O que sea cierto Eso que dice De que el incendio No fue un accidente Se merece Que confíe En su instinto Sin embargo Si tiene razón Que Dios Ayude A quien haya Hecho esto Vendetta Es el único sitio Donde estás a salvo Castellano O por lo menos Lo parece Dios Esto cada vez Está peor Esto se viene abajo ¿Se le ha olvidado algo? Sí Mi cerebro Mi cordura Se me ha olvidado Ay Tatiana Encanto Si tú supieras Vale Voy aquí Porque tenemos Una llave Estamos abriendo Las de abajo Aquí tenemos Por ahí Munición Jeringazo Jeringazo Todavía lo vamos a dejar En su sitio No Ey Esa Bueno Health Cogemos munición Venga Así Vale Cogemos Ammunition Esos dos Jeringoncio ¿Cómo andamos De jeringoncio? Nos queda uno Nada más ¿Verdad? Vamos a quedarnos De momento Con Con lo que tenemos Es poquito Pero tengo fe Y Creo que Recuperaré En algún momento Vale Vamos a sumarnos Aquí No voy a gastar Pero es simplemente Por Por echar un ojo Porque es que Tío Sigo con las ganas De querer Fue Es que Esta también Tenemos que cogerla Tío La de los 30 Vamos a ir a por esta De los 30 Y a por esta Que valía 50 No vamos a gastar Hasta que no tengamos 70 de gel O más No gastamos Eh Guardar Es verdad Un momento Que quiero vetarme A la costa Bueno Solo puedo mover fuera Quería ver yo Si podíamos crear Si Podemos crear Pero este no Pirotes Normales O exclusivos Vamos a Hacer uno normal Y vamos a ir con ese Va Iban por aquí ¿Para la derecha Es o no? Kidman Oh Mulición de escopeta Y de pistola Que alegría Tío Que alegría ¿Aquí hay algo? Ah La verdad Carga Bien Que alegría Tío Vale Y hay cerillas Bien Y esta puerta No se abre Nada Un termito De café Hombre No es gel Por aquí nada Y por ahí es por donde hemos oído a nuestra gente Ah bueno Y aquí había más cosas Ah vale Esto era para Para eso Algo por aquí Nada He visto aquí un gel Me parecía Cerillas No había un gel Me parecía haber visto un bote de gel Vale Vale Pues otra vez la criatura del agua Tío Qué mierda Huyendo De un montón De bichejos Será mejor que vaya Nuestro amiguito del agua Vale, esto pide a gritos Si eso dice a gritos que nuestro amigo del agua viene ¿Habrá algo por ahí? Míralo, hijo de perro Míralo, tío, ahí está el cabrón Bien, ya lo hemos hecho Hijo de su madre Vale, tengo que pillar las escaleras Obviamente ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Sube! Vale, ¿habrá alguien por aquí? No parece que haya nadie No son de pistola, bien Vale, ahí es donde está el Kidman Kidman, aguanta ¡Ayúdame! ¡Esto está plagado! ¿Qué te ayudo de cómo? Ostras, allí hay un flipado ¿Qué quiere? ¿Que vaya para allá? Creo que si salto a la vez de aquí me muero, ¿no? Digo yo Esta peña no se va aquí todavía ¿Para acá? No puedo, tío Tengo que retroceder otra vez por ahí atrás Pero aquí está el nota este, colega Este nos va a reventar A ver Es que este no puede saltar No puede saltar a Exactamente, saltar a la X Por aquí hay fuego y se hace pupa Pues nada, pues tenemos que ir por las escaleras Nos va a frugir el tío Está aquí Además Ven, al coche Al coche Nada Es que es muy difícil, tío El bicho hecho del agua es muy difícil Vamos a intentar pegarle un tiro o algo de eso Que se vaya Aunque sea de manera temporal Quien dice temporal Quien dice Tres segundos No creáis Venga Ayúdame Esto está plagado Amigo Ya sé que ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que matar a esa gente Vamos a tener que matar a esa gente Ya entiendo No podemos matar a esa gente Y Kidman nos ayuda Mídalo Exacto Kidman nos ayuda desde arriba Toma el bicho feo gordo Kidman Solo queda uno Te ponías en carga tú ¿En serio Kidman? ¿Eres así de perra? ¿Eres así de perra? Voy a caer en su parte Creí que la tía Al dejarlo sin enemigos Pues Se iba a quitar de la puerta Y nos iba a ayudar Entreteniendo al bicho En plan Pegándole tiros O algo de eso Para que nosotros Poco a poco pudiésemos Ir de lugar a lugar Pero parece que no Fua Esto vaya mierda De acuerdo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Nada! 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 Yo creo que aquí tiene que ser algo de eso. ¡Joly Kidman nos ayude con...! Yo creo que es que lo de la... ¡Joly Kidman se nos ha bugueado ahí! Esto se nos ha bugueado ahí. ¡Kidman! ¡Aguanta! ¡Ayúdame! ¡Esto está plagado! Mira, vamos a intentarlo una vez más. Y si no, pues ya sabemos que no es así. Esto también es otra estafa, eh. Que no se nos explica. Bien. 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 Vale. ¡Nada! Pues... O es que es así o se ha bugueado. Pero es que dudo yo mucho que sea así porque es imposible lo del bicharraco este. Es un viaje muy largo, tenemos que ir hasta ese coche. Pero tenemos que distraerlo. Un momento, ¿ya hay botellas? Ah sí, mira, ya hay botellas. Ah sí, mira, ya hay botellas. Ah sí, mira, ya hay botellas. No hay botellas. Vamos a ver. Ah sí. ¡Gracias a ver! Venga, por favor Por favor, mierda, mierda Dale, sube, sube No, sube, idiota No, sube Pedazo de especie subnormal Vale, por ahí no hay nada Vale, por allí va el bicharrar Ah, ¿qué hay? ¿Dos? Corre, corre, corre Tío, en el último momento Bueno, ya sabes que no tenemos que gastar balas con la tía esa